Un nuevo Bailando Orillas de Liporá, tercera edición, a partir de las 14 horas del sábado, en el Club Central. Vamos a estar allí con más de 20 academias inscriptas, muchas presentaciones, por mis cuentas ya son más de 60 presentaciones, y diferentes puntos del país y diferentes disciplinas también, no solo folclore, vienen muchas cosas y bueno, viene gente argentina y eso también para nosotros es súper importante y bueno, para la comunidad de Tacuarembó también, porque vienen a conocer la localidad, vienen a conocer el pueblo y vienen a conocer todo lo lindo que tenemos. ¿Cómo será la dinámica del evento? La dinámica del evento, a partir de las 8 de la mañana vamos a estar armando todo lo que es el escenario y amplificación y todas esas cuestiones, y esperando los jurados que van llegando y las delegaciones. A las 14 horas puntualmente se va a estar comenzando el evento, porque son muchas presentaciones y si no queremos que se haga muy tarde, porque hay niños y hay gente adulta también en las delegaciones, y tienen gente que tiene que volver a sus lugares de origen, ¿verdad? Marita, teniendo en cuenta que también es un marco turístico, ¿no? Le da reconocimiento al departamento. ¿Tienen el apoyo de la dirección de turismo, de la intendencia, etcétera? De la intendencia, sí, como todos los años, ellos nos apoyan. Y bueno, nos gustaría tener capaz que un poquito más de apoyo, porque realmente el evento cada vez se está agrandando más y viene mucha gente de diferentes lugares. Y bueno, esto es importante para el pueblo, ¿no? O sea, como vos decís, lo del turismo, la cultural y el intercambio que hay entre gente de los países está formidable. ¿Destacarías alguna danza o algún grupo en particular? No, son todos importantes. Lo que sí destacaría era que los grupos que vienen están aportando toda esa cultura y dejándose evaluar por jurados que son idóneos en las diferentes disciplinas para mejorar sus trabajos, para mejorar todo lo que es como bailarín, como coreógrafo. Y lo importante también destacar que compañeros, colegas del departamento van a estar también ahí, que me gustaría que fueran todos, pero son algunos nada más. Y que sigan sumando y aportando a lo que es poder mejorar la calidad de los trabajos y disfrutar, porque todos vamos a mostrar lo imaginativo que tenemos de cada uno. Muy bien, Javier, para ti seguramente es importante para Club Central recibir un evento de este tipo. Sí, para nosotros es muy importante, sobre todo el tema social y cultural que en el club siempre está inmerso y sobre todo en la comunidad nuestra del barrio López, que hay mucha gente. Siempre esos espectáculos se ven llenos de gente de nuestro barrio, es una oportunidad muy linda para nosotros, lo venimos haciendo hace muchos años, en este año ya es la segunda vez que los grupos de danza hacen un festival, ya fue el 25 de agosto, es este ahora con Marita. También otra de las cosas para la gente que va, tenemos bastante espacio, lugar para estacionar, el club está muy lindo, muy prolijo, entonces esperemos que mucha gente nos acompañe y sean bienvenidos al Club Central como siempre.